Bueno, bienvenidas y bienvenidos al ciclo virtual Reinventando a Paulo Freire desde la educación popular y las pedagogías críticas que organizamos desde el grupo de trabajo CLACSO, Educación Popular y Pedagogías Críticas, junto al grupo de trabajo Procesos y Metodologías Participativas. Este ciclo virtual forma parte de un conjunto de actividades que venimos realizando entre los dos grupos de trabajo que incluyen el lanzamiento de boletines, que se llaman, o le decimos de nombre Paulo Freire, Cien Años, pasó y presente una pedagogía liberadora, una feria virtual abierta y solidaria de trabajos juveniles sobre la obra y el pensamiento de Paulo Freire en el siglo XXI, participaciones en el programa de Info CLACSO con una cápsula por los Cien Años de Freire, y bueno, estas actividades y otras las encuentran reunidas en el micrositio de CLACSO, Paulo Freire, Cien Años, bajo el lema Paulo Freire, Educador de América, Defender su legado, proyectar su futuro, así que les invitamos a recorrer ese micrositio. Como ustedes sabrán, este ciclo virtual está organizado en cuatro sesiones dedicadas a temáticas específicas que consideramos importantes destacar, digamos, en la conmemoración de este centenario del nacimiento de Paulo Freire. En particular, esta sesión abordará la temática de Paulo Freire y la reinvención de la escuela pública. Hoy estoy acompañada por Anai Gelman, Jonás Wox y Cristian, que bueno, está Olivares Gática, que está con problemas de conexión y esperemos se pueda conectar. Tres colegas y compañera, compañeros querida y queridos, integrantes del grupo de trabajo Educación Popular y Pedagogías Críticas, del cual también soy parte. La dinámica del encuentro va a ser la siguiente, cada panelista va a tener un tiempo máximo de 20 minutos para su intervención, y al finalizar las tres intervenciones, abriremos a preguntas de las y los participantes. Invitamos a que estas preguntas las vayan formulando a través de preguntas y respuestas del ícono que ustedes encuentran abajo en su pantalla. Las pueden ir formulando en el transcurrir, digamos, de la sesión. Y la grabación del encuentro luego será subida a Claxo TV, donde va a quedar disponible. Entonces, bueno, dicho esta presentación, en primer lugar, le damos la palabra Ascona Stavarkov-Wox. Él es licenciado y profesor de filosofía por la Universidad de San Pablo, Brasil. Magíster en Pedagogías Críticas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y doctorando en filosofía y educación en las universidades de San Pablo y París 8. Fue docente en escuelas medias públicas en San Pablo y coordinó la política municipal de educación en derechos humanos de la misma ciudad en la gestión de Fernando Haddad. En Argentina, fue educador popular en bachilleratos populares de jóvenes y adultos adultas y trabajó en un dispositivo de formación docente a través de narrativas pedagógicas. Coeditó el libro Políticas y Derechos, Políticas de Formación Docente en Género y Diversidad en Brasil y es miembro, como ya adelanté, del grupo de trabajo de educación popular y pedagogías críticas. Bueno, desde hoy la palabra, Jonas. Gracias, Mer. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias una vez más, Mercedes, por la invitación y por la presentación. Gracias a Nahí también por compartir este espacio y Cristian cuando se sume. Somos todos compañeros, compañeras del grupo de trabajo de CLACSO de educación popular y pedagogías críticas y es un gusto poder compartir este espacio también con ustedes. Y gracias también a todos y a todas que nos acompañan, los de nuestro GT, del GT de metodologías participativas y del público en general. Una alegría enorme ver que hay gente de México, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, Italia, entre otros, en este espacio. Buenísimo. Bueno, para mí es una alegría enorme festejar con ustedes el centenario del gran educador latinoamericano Paulo Freire. Y para mí también volver a leer, pensar y hablar sobre Freire en la coyuntura actual es un acto de esperanzar, de volver a creer y hacer posible el cambio social en el presente, aunque atravesemos un periodo de profunda barbarie, al menos en mi país. Solo para aclarar, soy brasileño, estoy hablando en castellano un poco, no sé, al final, porque los compañeros de la mesa eran de Argentina y Chile, al final le opté por hablar en castellano. Pero bueno, también me parece muy especial la oportunidad de hablar sobre el tema que nos convoca hoy, Paulo Freire y la escuela pública, porque bueno, el tema me es muy caro personalmente, pero también, al menos acá en Brasil, la escuela pública está bajo un doble ataque en mi punto de vista, ¿no? Por un lado, el ataque neoliberal, que fue agudizado desde el año 2016 con el golpe parlamentar contra Dilma Rousseff. El ataque neoliberal que lo conocemos, ¿no? Caracterizado por cortes presupuestarios, reducción de derechos de los trabajadores, trabajadoras, por una concepción de la educación como mercancía, ¿no? Y como la formación de individuos emprendedores, ¿no? En fin, las distintas formas de precarización y privatización de la escuela pública que caracterizan el neoliberalismo en educación, como lamentablemente está muy conocido por todos nosotros, ¿no? Hace algunas décadas, pero que en Brasil, desde el 2016, volvió con mucha fuerza. Y en este caso, en nuestro caso, de la mano de otro ataque a la escuela, que es el ataque ultraconservador, ¿no? Porque desde el año 2018, con el asesinato de la concejala Marielle Franco, que sigue presente ahora y siempre, la prisión política de Lula da Silva y la elección de Jair Bolsonaro a la presidencia de la nación, vivimos una pesadilla ultraconservadora, ¿no? Y me parece que para el proyecto de Bolsonaro, la educación es un tema central, ¿no? Lo digo, me parece porque muchos dicen que ellos no tienen un proyecto educativo o que son tontos, incompetentes, lo que puede ser verdad en muchos sentidos, pero me parece que la educación es central para ellos, porque dialoga directamente con su base de apoyo, ¿no? Los evangelistas radicales que defienden la familia en el singular, ¿no? Los que defienden la dictadura militar, las armas de fuego, los que son contrarios al comunismo, entre miles de comillas, ¿no? Me parece que ellos sí saben la potencia transformadora que tiene la escuela. Me parece que no es casual que tengan como uno de sus proyectos prioritarios el homeschooling, ¿no? La desescolarización, ¿no? No quieren que sus hijos frecuenten las escuelas, ¿no? O también otro proyecto prioritario de la militarización de escuelas. Eso es una realidad en Brasil, hay cientos de escuelas públicas gestionadas por militares, ¿no? Y también un proyecto como una propuesta, un movimiento como la escuela sin partido, ¿no? Que es una forma de vigilar y castigar con ataques a la reputación de educadores y educadoras que son considerados doctrinadores en un dispositivo claramente fascista que invita a los estudiantes a grabar con sus celulares y a publicar en las redes sociales denuncias de esos docentes que son, como lo sabemos, los que cuestionan las estructuras de opresión, los que discuten temas de sexualidad en las aulas y las distintas formas de racismo y sexismo que existen en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, no me parece casual que hayan elegido a Paulo Freire como uno de sus principales enemigos, ¿no? Aunque, desafortunadamente, Freire esté muchísimo menos presente en nuestras escuelas de lo que nos gustaría y sería necesario para que fuerzas como el bolsonarismo no fueran dominantes en el país, ¿no? Entonces, un poco en este contexto me parece muy importante rescatar la experiencia de Freire en la Secretaría de Educación. Es una parte de su trayectoria un poco menos conocida que otras, ¿no? Y hay dos libros que son clave para esta, para la presentación que hago y para comprender un poco mejor. Uno es Educación en la Ciudad y el otro es Política y Educación. Son dos libros ahí de esa época, 91-92, en los cuales hay algunas menciones a la experiencia, ¿no? Y antes de comentar un poco cómo fue esa experiencia, vale la pena contextualizar. Empecé con la contextualización de nuestro presente, pero quizás un poquito importante también contextualizar el momento en el que Paulo Freire fue el Secretario Municipal de Educación de la Ciudad, ¿no? Su gestión fue de enero del 89 a mayo del 91, dos años y medio, ¿no? Ese momento histórico en Brasil, fines de los años 80, principios de los 90, fue un momento político marcado por la redemocratización de la sociedad brasileña, luego de más de 20 años de dictadura cívico-militar, ¿no? Del 64 al 85 tuvimos una dictadura. Entonces, en los años 80, ¿no? El PT había surgido y tenía como muchas fuerzas sociales que le componían y la marca del partido, del cual Paulo Freire había sido uno de los fundadores y, ¿no? Esa gestión fue, la gestión de Paulo Freire fue como la primera vez que el PT fue, eh, tuvo una alcaldesa en la ciudad de San Pablo, ¿no? La marca de la gestión es la democratización, ¿no? Una gestión democrática y democratizante, ¿no? Entonces, Freire había recién vuelto al país en el 1980, luego de 16 años de exilio, ¿no? Y entonces estaba, ese es un poco el contexto de los años 80, y el PT, entonces, gana la municipalidad, la más grande y más importante en términos económicos del país, ¿no? Y tenía el desafío, entonces, Freire, de transformar su epistemología en políticas públicas, ¿no? Pese a las limitaciones presupuestarias y burocráticas del Estado y la incipiente cultura democrática del país, ¿no? Entonces, la propuesta de Freire fue cambiar la cara de la escuela, ¿no? Y para, para cambiar la cara de la escuela como, ¿no? Lo que quiso fue instituir una escuela pública popular. Y seguramente Anaí y Cristian hablarán un poco sobre esta idea, ¿no? Esta propuesta de escuela pública popular, pero, bueno, mi parte es hablar un poquito de lo que hizo como secretario, la parte un poco más histórica, ¿no? Entonces, para él, la clave para hacer con que una escuela pública devenga popular es democratizar radicalmente esa escuela. Y esta democratización radical pasa por democratizar el acceso a la escuela, la permanencia en la escuela, el currículum de la escuela, y la gestión, ¿no? Y la gestión de la escuela, ¿no? Y de la Secretaría de Educación, ¿no? Entonces, para él, luego, al llegar a la Secretaría, empezó por la democratización de la estructura de la Secretaría de Educación misma, ¿no? Descentralizando, ¿no? Descentralizando las decisiones, ¿no? E implementando un poder colegiado, ¿no? Limitando el poder del mismo secretario de Educación, su propio poder, ¿no? Porque para él era, evidentemente, imposible hacer un gobierno democrático en pos de la autonomía escolar a partir de una estructura institucional autoritaria y jerarquizada, ¿no? Entonces, empezó con la democratización de la Secretaría. Y luego, pensando la democratización radical, propuso también algunos cambios en la gestión escolar, ¿no? A nivel de la escuela, ¿no? Entonces, dos cosas quisiera destacar. Una es como hizo con que los consejos de escuela, que eran órganos que ya existían, pero eran consultivos, que fueran órganos deliberativos, ¿no? Entonces, darle fuerza a los consejos de escuela, que son esos espacios donde participa toda la comunidad educativa, ¿no? Toda la comunidad escolar, para que esos espacios fueran deliberativos, por un lado, y por otro, crear un estatuto docente que determinara elecciones directas y paritarias para todos los cargos de la gestión escolar, inclusive la dirección y el consejo, ¿no? Entonces, y acá es muy importante, porque después veremos que la idea de hacer con que la dirección fuera elegida y que no pudiera haber reelecciones infinitas y que los directivos tuvieran que volver al aula a cada cuatro años, fue una propuesta que tuvo mucha resistencia de los mismos educadores, de los sindicatos, porque había como un estatuto docente previo que garantizaba que los directores podrían mantener su puesto, ¿no? Pero bueno, después hablamos un poco de las dificultades. Entonces, vimos democratización de la secretaría, democratización del poder en la escuela, y también ahora la democratización curricular, ¿no? La democratización curricular se hizo a partir de un proyecto que quedó conocido como, una propuesta, casi como un movimiento, conocido como proyecto interdisciplinar vía tema generador. Entonces, conocen la propuesta de los temas generadores de Pablo Freire. Entonces, la idea era como hacer con que esa fuera la clave de la reformulación o reorientación curricular en cada escuela, y esa reorientación tenía como principios. Bueno, uno, la construcción colectiva del currículum con amplia participación docente y de la comunidad escolar, por supuesto. Dos, autonomía de la escuela, para proponer su propio currículum o incluso para no participar del programa de reorientación curricular, ¿no? Y tres, tercer principio, la unidad entre teoría y práctica, ¿no? Con la formación permanente de los docentes a partir del análisis crítico, crítica del currículum, ¿no? Entonces, esta formación ocurría según, ¿no? Un proceso de acción, reflexión, acción. Es decir, la praxis, ¿no? La praxis con base a las experiencias curriculares, ¿no? Y hecha en grupos de formación que eran constituidos por colectivos que discutían las prácticas, buscaban un poco las teorías subyacentes a ellas y las analizaban, reconociendo siempre la voz y la experiencia de los docentes y de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, la reelaboración del currículum era un proceso... Ahí, ahí volvió. Ok, volvimos. Yo decía que, bueno, en ese proceso de reorientación curricular había también como un reposicionamiento del docente... Ahí volvió. Volvimos. Hay algún problemita técnico con la grabación. La última parte que quisiera mencionar es el movimiento de alfabetización de jóvenes y adultos, el MOBA, ¿no? Qué bueno. Siendo Paulo Freire el gran alfabetizador de adultos y estando en una ciudad como San Pablo, que es como una megalópolis, una de las más grandes del planeta, una de las cinco más grandes y con una cantidad enorme de analfabetos de todas partes del país y del mundo, Freire propuso el movimiento, ¿no? La primera cosa fue instituir un fórum, un fórum, un espacio de articulación entre la secretaría y los movimientos, ¿no? Donde quedó acordado las atribuciones de cada uno, ¿no? Entonces, la secretaría daba soporte financiero y material a las iniciativas de alfabetización de los movimientos, ¿no? Daba soporte financiero y material a los movimientos y creaba núcleos donde no estaban los movimientos sociales organizados, ¿no? Y cuidaba la orientación político-pedagógica de la formación permanente de los educadores, seleccionados por los movimientos o los propios de la secretaría, pero siempre según criterios pactados colectivamente, ¿no? Entonces, los movimientos a su turno, lo que hacían era reclutar los educadores y los estudiantes que se alfabetizarían, formaban los grupos, cedían los espacios físicos y participaban de la construcción del proyecto político-pedagógico de las formaciones en diálogo con la secretaría, ¿no? Y decía Pablo Freire, por supuesto, que además de alfabetizar a los jóvenes y adultos, la idea era contribuir para la concientización de estudiantes y educadores, por supuesto, ¿no? La lectura de la palabra va de la mano de la lectura del mundo, ¿no? Y además, fortalecer el papel de los movimientos sociales, ¿no? Y en la construcción de la ciudadanía activa, ¿no? Pero Freire también decía muchas veces que no, no se trataba de librar el Estado de su deber de escolarización, sino al contrario, el objetivo era garantizar la participación popular en la construcción de la política educativa y motivar la alfabetización de jóvenes y adultos, movilizando la potencialidad de los movimientos sociales y preservando también su autonomía pedagógica, ¿no? Entonces, en tres años fueron 90 organizaciones populares las que participaron y más de 50.000 personas que participaron de las oficinas como alfabetizamos, ¿no? Bueno, para ir cerrando un breve balance, Carlos Torres y Moacir Gadotti mencionan como logros de la gestión La caída en la tasa de deserción escolar o de expulsión escolar, sabemos Mejoras en el plano de carrera, ¿no? En la evolución funcional docente Un aumento, un incremento salarial real de 112%, 112% y un 30% extra para el periodo nocturno Mejoras en las instalaciones físicas de las escuelas y el liderazgo constituido por los docentes como intelectuales orgánicos, ¿no? Además, se creó una nueva referencia de gestión educativa, ¿no? En los niveles de la secretaría de la escuela, del currículum, ¿no? Lo que permitió la consolidación de una cultura educativa democrática A pesar de la inexperiencia del país y de la ciudad, ¿no? En relación a la alfabetización, además del alcance extraordinario del MOA, esta experiencia devino un marco para la colaboración entre Estado y sociedad civil en la garantía de derechos sociales básicos y tuvo una diseminación impresionante a nivel del país y veo que en el chat está Liana, que coordinó un montón de iniciativas del MOA y podrá hablar mucho de su experiencia después y genial pero, bueno, entonces como una prueba de lo que decimos que el MOA devino como una gran referencia Hubo también, y es importante mencionar, algunos conflictos y dificultades en la implementación como había mencionado antes las sugerencias de alteración en el estatuto docente fueron rechazadas por parte de los profesores, gestores y sindicatos que eran contrarios a las elecciones directas y paritarias para los cargos directivos, para los puestos directivos y Freire llegó incluso a ser acusado de autoritario porque esos cargos, esos puestos tenían garantía de estabilidad por concurso público, ¿no? Entonces, en este caso la propuesta era criticada como siendo como de arriba hacia abajo aunque su intención fuera justamente dar más espacio a las comunidades locales descentralizar el ejercicio del poder y fortalecer los consejos y órganos colegiados Bueno, ahora sí, para terminar, me parece que esa experiencia y sus dificultades nos remiten a las clásicas cuestiones sobre la posibilidad de construcción de procesos emancipatorios en el marco del Estado y sobre la viabilidad de una escuela pública popular y seguramente mis compañeros van a seguir desarrollando estos temas La gestión de Freire nos muestra que aunque históricamente la educación popular latinoamericana se haya instalado fuera de la educación formal y alternativa a ella como lo dicen Pinot, Rigal y otros existen distintas experiencias poderosas de educación popular en escuelas públicas a contrapeo de las regulamentaciones hegemónicas ¿no? Entonces, aunque tengan fragilidades, sean descontinuas y estén siempre sujetas a todos tipos de críticas y resistencias es clave visibilizar esas experiencias que irradian, contagian y orientan instituciones y sujetos comprometidos con los sectores populares con la democracia y con la igualdad Entonces, más que modelos a ser encopiados se tratan de caminos posibles e inspiraciones Entonces, me parece que volver a Freire en la actualidad terrible que vivimos invita a los educadores comprometidos con la garantía de una educación de calidad social a tener esperanza y a crear inéditos viables Entonces, para cerrar, cito a Freire cabe a nosotros y a nosotras realizar o tornar posible mañana lo imposible de hoy Entonces, cabe a nosotros y a nosotras finalmente hacer educación popular en la escuela pública Muchas gracias Muchas gracias, Jonás Siempre es muy lindo escucharte Ahora le vamos a dar la palabra a Nari, a Nari Gelman Ella es doctora de la Universidad de Buenos Aires A la Universidad de Ciencias de la Educación Licenciada en Ciencias de la Educación por la misma universidad Especialista en Metodología de la Investigación Crítica por el IPECAL Universidad de Chiapas Docente de grado y posgrado de la UBA La Universidad Nacional de la Patagonia Austral y el IDES Investigador en líneas de pedagogías de los movimientos populares Educación y trabajo y universidad Con sede en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA Extensionista en la misma universidad Directora del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA Bueno, integrante del IGP de Educación Popular y Pedagogías Críticas y coordinó el área de formación para el trabajo del Centro de Investigación y Desarrollo para la Acción Comunitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes También un agradecimiento enorme a nuestro propio GT al GT compañero y hermano por el armado y la convocatoria a este encuentro precioso La verdad es que, bueno, a Mercedes por la coordinación a Clarkson en términos generales por toda esta movida freiriana que me parece trascendente, digamos reponer, digamos, y darle todo el eco que tuvo y que viene teniendo en estos días frente al lugar que viene a jugar hoy lo educativo como ámbito de disputa Quería también saludar a mis compañeros panelistas, queridos y agradecerle especialmente a Jonás porque me dio todo el pie, digamos parece que me hubiera hecho la introducción porque yo precisamente quiero referirme a esas experiencias discontinuas a esas experiencias que no plantean una democratización radical desde el Estado pero que sí dan, de alguna manera dan testimonio de que hay mucho, digamos por trabajar en la escuela pública y en la escuela pública estatal formal y estatal respecto de la construcción de una educación popular y lo quería hacer desde un punto de vista histórico digamos, poder trabajar la cuestión desde el punto de vista histórico no hacer simplemente un relato de experiencias no es eso lo que voy a hacer sino poner un poquito en perspectiva histórica la necesidad y posibilidad de esta tarea entonces me parece que lo primero que habría que hacer es situar para eso a la escuela pública moderna como una invención histórico-social de un momento determinado la escuela moderna efectivamente es eso, es un producto histórico-social de la modernidad y del capitalismo en función de las necesidades que esta etapa tiene y que una institución entonces específica viene a cumplir ¿Cuál es esa necesidad? Bueno, la formación de ciudadanos de los Estados-Nación y la formación de trabajadores para el sistema capitalista entonces se hace necesario que una escuela, que no es que antes no existiera como posibilidad pero no existía como la conocemos hoy en términos de sistema educativo obligatorio para todos como un lugar específico en donde todas las niñas y lo de todos lo digo entre comillas porque ahora lo vamos a desacreditar todas las niñas de una sociedad determinada puedan precisamente formarse en determinada cultura en determinada lengua que es precisamente aquella que las nuevas hegemonías necesitan para vivir en estas sociedades y que van a dejar por otro lado afuera digamos desvalorizando como parte de la barbarie a las culturas y las lenguas originarias a los grupos indígenas, etc. Entonces de alguna manera esta posibilidad y esta necesidad histórica de formar ciudadanos de formar trabajadores para el sistema de producción, etc. es una respuesta que viene a dar la escuela pública moderna la escuela estatal moderna y que de alguna manera se va tornando en la institución que aún dejando afuera una cantidad de población por determinadas desigualdades por desigualdades no solamente étnicas y raciales sino también por desigualdades que con el tiempo van siendo hasta de capital cultural como para poder transitar la escuela exitosamente, etc. Esa institución va generando de alguna manera y va consolidando en su propia orma un derecho que se torna derecho que se torna como todo derecho universal que es el derecho a la educación que es allí a donde se va a poner en juego A mí me parece sumamente interesante poder tener una mirada de la escuela que muchos de nosotros tomamos de Justa Espeleta y del Cirocuel que muestran a la escuela no como un aparato monolítico de imposición de significados sino como un ámbito de disputa por supuesto de disputa desigual en el que los sectores subalternos los sectores populares se apropian de muchas de las cuestiones que son valoradas y necesarias para vivir en estas sociedades de manera digamos reelaborada como por ejemplo la alfabetización la posibilidad de acceso al cálculo y una cantidad digamos de contenidos curriculares que ellas plantean como un mecanismo como uno de los mecanismos que los sectores subalternos digamos toman en la escuela para sí y entonces hablan de este mecanismo de apropiación me parece que es muy importante para mirar digamos la escena completa dentro de los estados que también son relaciones sociales en donde el poder se juega de manera no solamente unilineal sí asimétrica pero también dialéctica entonces en este escenario que va transcurriendo que tiene una dinámica tal como planteaba Jonás hace un ratito a partir de fines del siglo pasado el neoliberalismo empieza a a a desarrollar un trabajo que desestructura mucho de lo que viene siendo por lo menos en la sociedad argentina creo que en parte en parte de Latinoamérica también no Uruguay también es un fiel reflejo de lo que significa la constitución del derecho a la educación como tal en términos casi universales y donde incluso tenemos universidades que también son públicas y gratuitas pero el neoliberalismo viene de alguna manera a poner en tela de juicio esto a poner en duda que la educación sea un derecho en tornarlo efectivamente en una mercancía en encontrar mecanismos de mercantilización y de privatización de lo educativo cuando algo se compra y se vende deja de ser un derecho cuando algo no es parte de lo que todos compartimos porque nos corresponde y depende de cuánto tenemos para acceder deja de ser un derecho para pasar entonces a ser una mercancía y un privilegio en todo caso o por lo menos la calidad de aquello que accedemos también tendrá que ver con las posibilidades de compra que tenemos me parece que es bien interesante ver cómo más allá de todo el trabajo de la pedagogía de la liberación desde los años 70 una respuesta fuerte de los movimientos populares precisamente al neoliberalismo fue y es algo que lo hicieron en varios planos pero en el plano educativo también los movimientos populares lo que hacen es reponer aquello de lo que el Estado se corre reponer en tanto posibilidad en principio para sus miembros aquello que el Estado deja de garantizar y los movimientos populares creo que en muchos lugares de Latinoamérica y en Argentina fuertemente lo que hicieron fue efectivamente eso ocuparse de la educación de la que no se ocupaba el Estado llegar con la educación a resolver situaciones de las que el Estado no llegaba y más allá de cuál sea la historia me parece que hay dos grandes características que todas las versiones educativas de los movimientos populares tienen y que hay que poder mirar me parece que son bien interesantes una es que ninguno de ellos se corre de la institucionalidad escolar todos los movimientos populares que trabajan lo formativo y lo educativo desde el punto de vista de la reposición de ese derecho lo hacen desde la escuela desde la escolaridad por supuesto que las escuelas que inventan los movimientos populares no son las mismas que las escuelas públicas y oficiales y van encontrando allí una cantidad de situaciones que tienen que ver con cómo efectivamente se valoran las culturas de origen con cómo se valoran las experiencias cómo se valora el saber popular cómo se lo problematiza cómo además digamos explicitan con toda naturalidad aquello que Freire nos enseñó y que es que toda educación es política y le dan naturaleza política a todas las las escuelas digamos que inventan y entonces justamente me parece que la segunda característica que le ponen a sus escuelas los movimientos populares es que precisamente también haciendo referencia a Rockwell y tomada a Rockwell por Bruno Baronet que analiza digamos lo que es lo que son las escuelas zapatistas los movimientos populares lo que hacen también es apropiarse de la escuela pero desde el punto de vista de digamos desde el punto de vista de lo que nuestro maestro pedagogo latinoamericano digamos puso sobre la mesa desde el punto de vista de lo que es lo que podríamos llamar la educación popular o la pedagogía de la liberación en sentido amplio sin entrar en las disquisiciones al respecto entonces los movimientos populares hacen escuela y hacen educación popular al mismo tiempo y nos muestran ya lo va a contar Cristian seguramente nos va a mostrar qué significa hacer escuela pública comunitaria escuela pública popular desde los movimientos populares pero a mí me interesa digamos más allá de esto pensar que si bien los movimientos populares reponen este derecho esto no tiene alcance universal es decir no todos los pibes o los niñes o los jóvenes digamos que asisten a las escuelas de los movimientos populares mejor dicho sí todos ellos pero todos ellos no son todos aquellos a los que puede llegar el derecho a la educación a los que debería llegar el derecho a la educación y que sin embargo no llega entonces lo que lo que me interesa aquí es hacer eje en cómo se producen algunos procesos disculpen la redundancia algunos procesos de ósmosis entre esto que enseñan los movimientos populares en sus escuelas y las escuelas públicas estatales y el propio Estado inclusive entonces yo quisiera mencionar rápidamente algunos hitos algunos elementos que nos permitan tampoco analizar lo que son estas escuelas públicas pero sí mostrar a través de esto que hay procesos que por supuesto no son como decíamos al principio no representan la democracia radical de lo que significa tal vez un gobierno popular y revolucionario haciéndose cargo de un Estado y gestionando una Secretaría de Educación pero sí nos muestran algunos procesos de democratización y de trabajo desde la educación popular que tornan efectivamente a la escuela pública mucho más democrática y mucho más política y mucho más crítica y mucho más interesante entonces lo primero que quiero contar es el ejemplo del propio Estado argentino en donde lo primero que se hace en el año 2006 cuando se lo primero que se hace no pero una de las cosas que en el año 2006 cuando se sanciona durante el kirchnerismo durante el primer kirchnerismo la ley de educación nacional se define un ámbito de gestión para la educación de los movimientos sociales que por su igual de todas maneras nunca se terminó de reglamentar sobre todo en cada uno de los territorios provinciales y de las jurisdicciones pero se reglamenta un ámbito de gestión que es el ámbito de la gestión social esa es una de las cuestiones que quería señalar por otro lado me parece que es central el papel que muchos de los coordinadores y docentes de los movimientos populares que de hecho son docentes de escuelas públicas llevan a sus propias instituciones públicas y estatales y que empiezan a romper y a mirar las cosas con lo que van llevando de los propios movimientos populares y aquello que va nutriendo sus prácticas y sus experiencias en los movimientos populares y que por otro lado plasman en su práctica concreta en las escuelas públicas estatales por otro lado existen también y esto me parece que es también para pensar en esta posibilidad real agrupamientos y colectivos de docentes que que son agrupamientos sindicales agrupamientos políticos que tienen una mirada no solamente sindical sino que tienen una mirada fuertemente pedagógica pero además territorial entonces por ejemplo se concentran para trabajar en determinados espacios esto sucede por ejemplo en la ciudad de buenos aires entonces se inscriben para trabajar en determinadas zonas geográficas que es donde están los sectores populares con más concentrados entonces en las escuelas de esos distritos escolares se inscriben y van haciendo un trabajo colectivo en escuelas en los territorios con las familias como una experiencia más también me parece interesante para tener en cuenta todo una un algo que digamos de los últimos cinco seis siete ocho años que es el surgimiento de profesorados populares también en barrios populares que forman maestros y docentes maestras y docentes de esos barrios populares con reconocimiento que pueden después ingresar a trabajar en las escuelas públicas entonces para quienes no conozcan digamos nosotros en lugar de favelas tenemos nuestras villas de emergencia nuestras villas miseria bueno allí existen en varias de ellas en dos de ellas concretamente existen profesorados con estas características que forman a maestras que son habitantes de esas villas de esos barrios populares cuyos títulos son de maestras como el de cualquier otra maestra y maestro recibido en un instituto de formación docente y que por lo tanto puede empezar a trabajar luego en las escuelas públicas me parece que otra cuestión interesante para resaltar es el propio currículum y además la práctica y la 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 forma digamos de encarar el trabajo de los docentes que trabajan en la formación docente los institutos de formación docente sobre todo en la ciudad de buenos aires que es donde más conozco pero este no no necesariamente solo aquí hay algunas reformas curriculares que permiten a estos institutos de formación docente desempeñar algunas digamos algunas prácticas y algunas experiencias que son de tono absolutamente crítico que tienen que ver con la posibilidad de enseñanzas con didácticas específicas que miran la construcción del lenguaje la construcción del número la construcción digamos de una cantidad de nociones que tienen que ver con lo que los pibes como procesos y las niñas como procesos van construyendo y que tienen una formación absolutamente crítica y que justamente por eso hay toda una lucha que lleva a cabo el gobierno de la ciudad de buenos aires que es un gobierno neoliberal y conservador precisamente contra estos institutos de formación docente en la línea de trabajar una formación docente universitaria supuestamente jerarquizada etcétera pero que en realidad lo que hace es transformar a los docentes también en emprendedores y bueno y estos son como algunas de las digamos de las marcas que podemos plantear en este sentido yo también para cerrar porque supongo que estoy en tiempo ¿no? Quería decir que estos son digamos reiterar algo estos son algunos hitos en una dinámica de disputa permanente que pretende digamos mostrar por lo menos en mi discurso digamos aquí que hay una disputa permanente porque la escuela pública pueda ser una escuela popular ¿no? La escuela estatal pública pueda ser que nuestro país además es laica es obligatoria es a donde están todos los niños etcétera pueda pasar a ser efectivamente una escuela popular ¿no? Y que hoy se torna como esto central y mucho más importante que nunca porque la educación tal como planteaba Jonás es se ha tornado digamos ya no solamente el instrumento ¿no? de que se usa para hegemonizar o para reproducir etcétera sino que además es discursivamente objeto ¿no? y conceptualmente hoy es objeto de de disputa también ¿no? Entonces es central el trabajo que hagamos en relación con cómo se juega el derecho a la educación en la escuela pública no solamente que se juegue el derecho a la educación sino de qué manera digamos apelando a la educación popular y a los postulados freireanos se juega el derecho a la educación en la escuela pública para que sea efectivamente una escuela popular democrática que garantice el derecho a la educación en todo sentido bueno cierro hay muchas más cosas como para comentar pero cierro regondeando así para poder escuchar la experiencia de Cristian muchas gracias muchas gracias también muy interesante y muy en línea con Juaná y seguramente también con Cristian entonces ahora le damos la palabra a Cristian Olivares Gatica él es docente y educador popular académico del departamento de educación básica de la universidad metropolitana de ciencias de la educación en Chile bueno integrante del grupo de trabajo de educación popular y pedagogías críticas y educador popular de la escuela pública comunitaria del barrio Franklin e integrante de la vocería de la coordinadora por un barrio digno intercultural escuchamos muchas gracias compañeres como siempre un gusto estar aquí participando de estos diálogos de estos espacios sobre todo en este mes de octubre que ya en nuestro país estamos a puertas de cumplir dos años desde que se inició la revuelta popular y en un contexto latinoamericano y mundial cierto que la la lucha de clases también se empieza a agudizar y con eso también la violencia entonces por tanto estos espacios sin duda hay que también entenderlos como espacios para ir refortaleciendo nuestras luchas nuestras defensas nuestras construcciones nuestras resistencias para reexistir desde allí entonces bueno la presentación que vengo a desarrollar ahora va muy en la línea de Jonás y Anaí así que le agradezco muchísimo porque paso más rápido ciertas cosas la verdad es que tiene una presentación también para mostrar más esquemáticamente los planteamientos y las imágenes sobre todo porque se conozca la experiencia pero bueno el internet no necesariamente nos acompaña así que bueno trataré de ser lo más esquemático posible lo que voy a trabajar en esta oportunidad ya en entrar a lo mejor en puntualizar en una primera parte cómo se entiende la escuela pública popular a modo de después cómo trabajar eso o cómo lo trabajamos en la escuela pública comunitaria primero como un primer marco es comprender que entendemos como ya explicó muy bien Jonás que la escuela pública popular si bien acuñada por Freire pero también acuñada por toda la gestión que se vincula también al PT en Brasil y a los movimientos populares que acompañaron la Secretaría de Educación Municipal de Sao Paulo ¿cierto? desde ahí para quienes no se quieran interiorizar en estos temas hay dos textos que recomendamos ¿no? que es la entrevista que se transcrita que se llama Proyecto Pedagógico que está publicada en el libro de la educación en la ciudad de Paulo Freire y otro que me parece que es clave también y que complementa esta perspectiva es el texto de Gadotti que se llama Escuela Pública Popular publicado en el texto Educación Popular Crisis Perspectiva del 93 ¿por qué hago esta contextualización? porque considero que entendiendo que la escuela pública popular no es un invento de Freire propiamente tal sino que es una construcción colectiva de varias organizaciones considero que estas perspectivas de Gadotti y Freire son complementarias por lo tanto a lo mejor comprender cómo se entiende desde ambos autores para después ver lo que vamos a presentar es clave lo primero es Gadotti Gadotti señala que la escuela pública popular no es la escuela pública burguesa sino que es una escuela pública creada y sostenida por el Estado pero autogobernada es decir bajo el control de la sociedad civil lo que llaman una escuela única popular esa perspectiva de una escuela pública con dimensión estatal y con gestión comunitaria autocontrol comunitario autogestión como se le quiera llamar sin duda en una perspectiva tampoco de Gadotti y tampoco solamente de ellos son parte de las tradiciones de la lucha de los pueblos de la educación solo por mencionar el caso chileno por una construcción de 30 años de experiencia más o menos entre a fines del siglo XIX e inicios del XX en el año 1925 se construye la primera asamblea constituyente en el país levantada desde las trabajadoras y los trabajadores que evidentemente no fue validada a nivel institucional pero que ya definen el movimiento popular de aquel entonces una educación financiada por el Estado bajo el control de las comunidades entonces digo es que primero comprender que esto es una perspectiva amplia de lucha de sin duda de varias experiencias en nuestra América en esta playera en nuestra patria grande ¿no? volviendo a Gadotti el modelo escolar de la escuela pública popular donde en definitiva el Estado asume una responsabilidad activa en la educación en el sentido de garantizar la gratuidad la universalidad en todos los niveles para garantizar una enseñanza democrática y popular con una administración crítica creativa y autónoma desde por parte de la sociedad civil que en definitiva en términos gramchanos implicaría la hegemonía de la población desde ahí según Gadotti hay tres puntos claves que implican comprender la escuela pública popular lo primero es que la educación no puede ser objeto de lucro lo cual ya muy bien describió Anaí entonces no voy a profundizar en eso un segundo punto es que es reconocer que la escuela está inserta en un contexto de lucha es decir cada escuela es una versión local de un movimiento histórico social más amplio en donde la disputa central está en cómo volver popular lo público en definitiva cómo de insertar lo popular dentro del interés nacional entendiendo que lo comunitario y lo popular como signo que anuncia es un signo que anuncia una nueva voluntad política que reubica el estado en función al servicio de la población y no al revés un tercer elemento es considerar la escuela efectivamente como un espacio privilegiado de lucha pero también para que la clase trabajadora pueda desarrollar podamos desarrollar nuestra cultura desarrollar nuestro interés y prepararnos intelectualmente para el desafío de dejar de ser gobernados gobernades a pasar a ser gobernantes autogobernados ¿cierto? en ese contexto la dos diseñan algo que es fundamental en la discusión que estamos dando y que para que eso ocurra implica que el profesorado se convierta en educador popular desde ahí rompemos la frontera entre que la educación popular está fuera del institucional sino que como docentes nos comportamos como educadores populares es decir desarrollamos una educación para nuestra propia liberación desde ahí una educación basada en los intereses de la mayoría implica asumir entonces que la conquista de una escuela pública es la única posibilidad para que las clases populares que no tienen acceso a ella podamos acceder y superar por lo tanto definitivamente la política educacional de la dictadura tanto en gran parte de América Latina como también en Chile que es combatir la privatización la privatización del sistema escolar en ese sentido un punto clave que quisiera destacar aquí a lo mejor para la discusión es que efectivamente no se puede desarrollar un proceso de democratización social en base a la propiedad privada en base a la educación privada sino que es en base al espacio público pero ese espacio público no direccionado verticalmente desde el estado hacia abajo sino que construido comunitariamente desde abajo hacia arriba un cuarto punto que plantea Agadotti tiene que ver con la problemática de la que la escuela no es la problemática de la escuela pública no es solo el acceso y la permanencia sino que tipo de escuela se quiere y desde allí la importancia de la construcción comunitaria de lo que ya lo explicó muy bien Jornal de la participación deliberativa de los espacios de trabajo que la comunidad decía sobre su educación etcétera como un quinto elemento es la articulación educación trabajo que también generalmente aparece disociada de esta discusión pero tiene que ver con que tanto para el profesorado para los trabajadores de la educación como para el propio estudiantado el trabajo y la recreación debieran estar unidos como articuladas articuladas por ejemplo incluso propone que el trabajo infantil debiera existir en la escuela pero superando la dicotomía trabajo manual intelectual educación formal no formal es decir en términos de manacorda a partir de los planteamientos de Marx impulsar una educación omnilateral que apunte al desarrollo integral del ser humano si el trabajo infantil no está articulado a la dimensión formativa no debiera existir pero sí lo instala como un punto de discusión que creo que hoy en día concuerda con varias perspectivas que hoy día abordan la crítica del adultocentrismo un sexto y último punto significa que para construir esta escuela pública popular es necesario articular las fuerzas que hayan luchado por una educación igualitaria democrática y de buena calidad como le llama y que es el movimiento que va en la defensa de la educación pública que generalmente ha estado dedicado a la educación escolar formal pero también el movimiento por una educación popular generalmente vinculado al espacio extraescolar de formación de jóvenes y de educación para personas jóvenes y adultas que es la estrategia necesaria para garantizar ese éxito en este caso haciendo una síntesis se rescata que la calidad de una escuela debe ser controlada por la comunidad eso en términos de agadote segundo que se rescata la autonomía pero de cada escuela en su sentido político y económico es decir en la capacidad de decidir dirigir controlar y por lo tanto de autogobernarse es una autonomía con estado en el sentido de que se garantice las condiciones legales administrativas económicas y pedagógicas necesarias para que ello ocurra ¿por qué? porque autonomía o escuela popular no puede significar que sea una escuela pobre abandonada o con miseria y por último la escuela por tanto la escuela pública popular tiene un carácter de clase un carácter popular porque no es la escuela pública burguesa sino que implica una nueva concepción de educación donde la escuela los procesos de apropiación de conocimiento no son de carácter individual sino que lo que se busca es generar un conocimiento alternativo ligado como dice Gadotti a una nueva calidad de vida que busca el refuerzo de la solidaridad de clase es decir una sociedad construida desde el pueblo para aceptar la construcción de toda la sociedad con Freire complementando este planteamiento se sostiene como ya bien se explicó que todo proyecto político pedagógico tiene un carácter perdón tiene un carácter político e ideológico la escuela pública popular por tanto busca la emancipación de todas las formas de opresión explotación y exclusión social y esto no será un actor voluntarista de ninguna autoridad política institucional dando a entender que es sólo el pueblo organizado quien puede construir una nueva educación y un punto clave que dentro de lo que instala Freire también es la formación permanente de la educadora y los educadores la lógica de convencer y no imponer permitir con ello una forma de más abierta de pensar la relación con los educandos y superar ciertos equívocos que obstaculizan esta propuesta político-pedagógica y aquí Freire señala una discusión central y que es la reformulación curricular es decir yo lo refería a los contenidos ¿no? ¿qué en favor de qué? ¿quién? ¿contra qué? ¿contra quiénes? ¿cómo enseñarlos? ¿a quiénes se enseñará? y además cómo se define la organización de contenidos programáticos en donde Freire plantea con claridad que no es solamente la noción de para plantear un contraste ¿no? de la comunidad escolar entendida como estudiantes sus familias y los trabajadores de la educación sino que en clave de comunidad educativa es decir estudiantes sus familias los trabajadores de la educación los movimientos y la organización popular incluyendo incluso podríamos decir a las vecinas y los vecinos que circulan también dentro de la escuela esta reforma formulación curricular tiene que ser democratizadora en el sentido de que sea construida y conducida democráticamente mediante el diálogo abierto y valiente le dice Freire respetando la igualdad y la dignidad de las personas incluso en esta entrevista en un momento le preguntan ya ¿pero qué pasa si hay quienes plantean una opción distinta? él dice bueno eso se desarrolla mediante el diálogo abierto en donde nosotras nosotras bueno él no dice nosotras pues él dice nosotros como parte de la autoridad política institucional nos hacemos parte también de la discusión desde ahí la reformulación curricular implica por tanto también creación de espacios de diálogo abierto y deliberativo el derecho a aprender todos los contenidos necesarios y no solo los de carácter burgués o populares sino que todos esos basados en el avance científico y pedagógico y en el reconocimiento y valoración de los saberes de clase y el lenguaje popular cierto y además respetar todas las formas de estar siendo del estudiantado patrones culturales valores sabiduría su lenguaje y por lo tanto la escuela al incluir al pueblo en su construcción vestirla de pueblo como diría el che a lo mejor en definitiva que esa escuela se vuelve popular y se vuelve una escuela humilde y debería generar por tanto las condiciones necesarias para que el estudiantado aprenda crea se arriegue crezca y desarrolle todo lo que quiere plantear en ese caso entonces en síntesis desde lo planteado tanto por Gadotti y por Freire podemos decir que él también es parte de lo que tomamos como escuela pública comunitaria una escuela pública popular implica por tanto entonces defender fortalecer y resignificar la educación pública desde y hacia una integral perspectiva emancipatoria segundo segundo el resultado de las luchas populares por construir una sociedad donde las comunidades sean protagonistas de su propio proceso de liberación tercero implica o requiere un trabajo articulado entre diferentes actores y actrices sociales en función de una perspectiva político-pedagógica propia vinculada a la lucha social en su diferente escala no solo la local no solo lo que yo hago en mi barrio en mi población en mi villa etcétera sino que de edad escala comunal plurinacional incluso regional si es posible donde las organizaciones de docentes educadores y educadores populares trabajadores y trabajadoras de la educación junto a las comunidades educativas más allá de la escuela tienen un papel central en la construcción de una nueva escuela en una nueva sociedad y por último y eso no lo dice explícitamente pero uno lo puede entender en el contexto en el cual se escribe que esa esa construcción está condicionada por las correlaciones de fuerzas establecidas en una determinada sociedad es decir nosotras en Chile hoy en día no podemos tomar el mismo planteamiento que hizo Freire y que hizo Gadotti y plantearlo como un manual sobre cómo desarrollarlo acá porque indudablemente las correlaciones de fuerzas son distintas a las que tenemos hoy en el Santiago neoliberal que las que tuvieron los compañeros en su momento ahora esto como lo trabajamos lo voy a hacer bien en síntesis por el tiempo en la escuela pública comunitaria del barrio Franklin primero esto es una experiencia que nace como proyecto el año 2011 en el calor de las movilizaciones que se desarrollaron en aquella época en nuestro país particularmente busca esta misma definición de financiamiento estatal bajo control comunitario en una lógica también de integrar con el tiempo esto fue un planteamiento que sabíamos con el tiempo integrar la dimensión educativa de las organizaciones populares en el sistema de educación pública puesto que nuestro objetivo es ese es defender fortalecer y resignificar la educación pública una perspectiva emancipatoria desde allí buscamos entonces para hacer eso hacerlo pero desde el trabajo comunitario territorial y popular esa es nuestra perspectiva de construcción de trabajo desde allí hasta ahora en agosto cumplimos 10 años de trabajo y entre eso entre varias cosas que se podrían señalar señalamos que una de las cosas importantes que hemos establecido ha sido la reconstrucción curricular en el sentido de que justamente tomando los planteamientos la bibliografía por si alguien quiere profundizar en ello el capítulo 3 de la pedagogía de lo oprimido de los temas generadores nuestra interpretación de ese planteamiento tiene que ver con que no basado en la metodología dialéctica y la educación popular tratamos de invertir la lógica de la escuela moderna es decir la escuela plantea como punto de partida que para comprender la realidad hay que partir desde la asignatura entonces el profesor no distribuye matemáticas historia filosofía lenguaje etcétera como si la realidad pareciera fragmentada y por lo tanto nuestro punto de partida para entender la realidad es la abstracción y no es la realidad y desde allí por tanto nos vamos a organizar nuestra escuela así y vamos a organizarlo en base a temas generadores entonces en la asamblea comunitaria donde se expresa el poder colectivo comunitario territorial y popular en nuestra escuela definimos colectivamente de manera anual cuáles son los temas generadores a trabajar durante el año y así por ejemplo uno de los módulos en los cuales yo he participado junto a otros compañeros el módulo de la vivienda y la lucha social algo así era no me acuerdo muy bien pero era algo así y en ese módulo no sé en cada clase en función de la necesidad y los objetivos que fuéramos para desarrollar los módulos es que en una clase trabajamos lenguaje comunicación geografía historia y filosofía en otra clase trabajamos economía política geografía historia de los pobladores etcétera y en base a eso y como producto de ese trabajo estaba articulado a una de las luchas que estamos dando en el terreno perdón en el territorio que estamos trabajando aquí es el barrio Franklin un barrio de un sector muy popular de Santiago la periferia de la comuna de Santiago hacia el sur en donde efectivamente hay un terreno que estaba baldío y que como escuela fuimos a trabajar allá y nos sumamos a la organización del territorio junta vecinal comité de vivienda movimiento poblador y pobladores vivienda digna la radio Franklin sindicato y asociaciones de comerciantes de trabajadores y trabajador independientes de allá y en conjunto definimos que íbamos a disputar el barrio para recuperarlo para la comunidad con el objetivo de dignificar nuestra vida en ese significado como lo hacemos es construir nuestro inédito viable que es un barrio digno intercultural ese barrio digno intercultural que nació a partir también de este módulo junto a diagnósticos partidos deliberativos reuniones asambleas sin fin de actividades que hemos desarrollado en estos años implica la construcción de un barrio con viviendas sociales y con un establecimiento de educación pública comunitaria y popular reconocida y financiada por el Estado y bajo el control de las comunidades esa es la perspectiva de lucha donde además el espacio de salud del barrio sea sube la enfermería de la escuela el espacio deportivo del barrio sea sube el espacio deportivo de la escuela la biblioteca pública de la escuela sea el espacio público del barrio sea un teatro que también queremos recuperar que está abandonado recuperarlo para que también sea parte del espacio y a su vez tenga una parte productiva y económica del barrio para que articulemos entonces lo que es vivienda, educación salud, trabajo deporte cultura y con eso creemos nuestra propuesta es que con eso vamos a construir una vida digna y por eso es un barrio digno intercultural porque además es una realidad con alta población migrante desde allí entonces es inédito viable que queremos construir y de ahí termino con decir cinco desafíos que nos planteamos para esta construcción de escuela pública popular en clave Freire Gadotti o en clave de escuela pública comunitaria como la hacemos acá el primer desafío es que entendemos que esa lucha no es una lucha solo de la coordinadora territorial que articula todas estas organizaciones locales sino que el desafío mayor es como esta lucha es tomada por el resto de las organizaciones del pueblo y hacia allá vamos y hacia allá empezamos esa lucha el día de la la segunda conmemoración del día de la dignidad barrial que un hito que creamos como barrio como organizaciones en donde aquí también Mercedes y Anaí nos colaboraron con un maravilloso saludo que las vecinas la escucharon y se pusieron muy contentas de haber recibido ese mensaje y les aprovecho de agradecer muchas muchas gracias por toda la fuerza que nos ayudó a generar eso porque se ven que no son parte de una lucha solo del territorio sino que es de América Latina un segundo desafío es que efectivamente se logre porque ahora estamos disputando la política institucional después de años de trabajo y hay muchas cosas que hay que resolver y en el camino se nos puede caer entonces estamos constantemente retejiendo el vínculo social fortaleciéndolo para avanzar en ello un tercer desafío es que bajo la institucionalidad política actual si esta escuela nace no sería una escuela pública comunitaria porque en nuestro sistema actual existe lo público lo privado y nosotros no somos eso nuestra propiedad de la escuela no es privada es comunitaria y desde allí tampoco somos pública estatal ni tampoco particular subvencionada somos pública comunitaria y es una lucha que es quedar a nivel político institucional y para eso solo el pueblo puede generar esos cambios un cuarto desafío que estamos teniendo pero permanentemente y no se nos va pero no sabemos todavía del todo cómo resolverlo es la formación de los educadores y educadoras populares y del profesorado en general que no solo a nivel local sino que además a nivel de organización popular de docentes y educadores populares y también a nivel de formación inicial docente cómo trabajamos esto en la universidad de formación pedagógica cómo levantamos espacios de vinculación con organizaciones populares cómo hacemos que en definitiva las organizaciones populares disputen espacios de la universidad pública para que hablan espacios de formación desde nuestra perspectiva emancipatoria para formarnos en esta perspectiva un desafío que estamos tratando de desarrollar hemos tenido experiencias pero no dan el tiempo para explicarla ¿cierto? y por último es lo que plantea Gadotti y que lo voy a leer explícitamente y que dice un programa de educación popular en la escuela pública no puede alcanzar su cometido si no responde primero a las siguientes preguntas ¿cómo interesar a los padres y a la comunidad? ¿cómo hacer para que dicha comunidad interna y externa la comunidad educativa asuma el proyecto colectivamente? ¿cómo enfrentar la cuestión de la deserción y la discriminación de estudiantes de los sectores populares? en ese camino nosotros evidentemente no tenemos resuelta esa pregunta hasta que de verdad la hagamos pero al menos nuestra única claridad en eso es que tiene que ser mediante la participación de base de la comunidad en este caso de los comités de vivienda de los comerciantes de las vecinas de los barrios de la junta de vecinos etcétera definir cómo vamos como escuela concientizarnos concienciarnos y politizarnos desde la base y eso significa asumir al barrio digno intercultural como nuestra gigantesca escuela al decir del Che y entender la escuela pública comunitaria de ese barrio como el espacio de escolarización popular articulado a los procesos de educación popular que se desarrollan a nivel de barrio y ese es un poco el desafío que tenemos esa es la construcción que tenemos y desde ahí todo lo que nos pudieran retroalimentar apoyar ayudar en esa lucha y el recibido será por nuestra comunidad muchas gracias muchas gracias Cristian bueno ahora si les parece vamos a abrir muy cortito a algunas preguntas se las voy a ir leyendo y bueno nos damos intervenciones de cinco minutos tal vez para poder responder para Jonás más allá del comentario de Liana Borges que vos viste que era más un comentario salvo que quieras retomar algo de eso Alessandra Bernardes pregunta cuáles son los enlaces nexos entre neoliberalismo y neoconservadurismo hoy en Brasil y cuáles son las implicaciones de esas relaciones para la popularización de la educación pública después para para Nahí Manuel Arango preguntaba por qué la escuela pública si nace una visión estatal y por ende de poder tiene la porosidad que una escuela privada no tendría en poder desarrollar acciones de educación popular en su interior tiene que ver también con algo que vos dijiste Cristian respecto a lo privado así que tal vez si querés tomar ahí y la segunda sería para Nahí cuáles son los componentes que debería tener la escuela pública para ser popular bueno hay cuestiones que ya fueron saliendo y para Cristian Alexis Oviedo cómo enfocar una escuela pública y popular en el contexto de globalización y con un fuerte predominio de redes sociales y tics Bruno Hernández en torno a la formación docente y sus posibilidades desde la educación popular qué experiencias existen de procesos de educación popular con fuerte autonomía de educadoras y educadores en donde los docentes se convierten en educadores populares qué complejidades técnicas y ético políticas implica este proceso de transformación esto en el contexto de una educación popular desarrollada en la educación pública y la última pregunta es por la cuestión de género cómo permea la propuesta de la escuela pública popular bueno les doy la palabra si quieren el mismo orden de las intervenciones ok gracias gracias Mercedes bueno esta última parte yo voy hablar en portugués a pregunta veio acho que a Alessandra Bernardes y a Liana son las dos brasileiras y yo también soy brasileiro y creo que es muy importante también a gente hablar y escuchar portugués en estos espacios latinoamericanos y romper un poco superar la barrera lingüística que acaba afastando el Brasil un poco de los espacios latinoamericanos en mi opinión bueno Liana yo comentei un poco durante mi habla que bacana que você está aquí o Pedro pontual también es del nuestro GT y es un privilégio poder hacer estas reflexiones con ustedes que participaron lideraron estos procesos yo falo con humildad de alguien que se interesa y pesquisa y se inspira por estas prácticas pero creo que usted hablando sobre todos estos otros movas un poco corrobora esta idea de potencia que esta articulação entre el Estado y los movimientos que fue formulada en aquel contexto en aquel momento del PT en aquella prefeitura en las prefeituras de São Paulo y de Porto Alegre son grandes inspiraciones y continuan siendo inspiraciones para pensar la articulación entre el Estado y los movimientos ahora la pregunta de Alessandra que es interesante ¿cuáles son los enlaces entre neoliberalismo y neoconservadorismo hoy en el Brasil? la mi hipótesis es que justamente lo que une ellos hoy es entre otras cosas un ataque a la escuela pública o neoliberalismo a gente sabe es caracterizado por estos ataques a la escuela pública a todos los servicios públicos transforman los derechos en servicios transforman los derechos en mercaderías para privatizar o neoliberalismo ataca a escuela a gente ya ya sabe y me parece que en ese casamiento nefasto entre neoliberalismo y neoconservadorismo que a gente vive hoy aquí en el Brasil es la escuela que está en el alvo porque como yo dije el neoconservadorismo está atacando los profesores con escuelas sin partido está atacando la escuela con con homeschooling con militarización justamente donde reside a dimensión pública da escuela que es la convivencia con la alteridad que es la posibilidad de pensamiento y de construcción de prácticas emancipatórias entonces creo que es ahí que el neoconservadorismo está atacando entonces me parece que un de los enlaces que tal vez para nuestro debate aquí sea el más crítico entre el neoliberalismo y el neoconservadorismo sea el ataque a escuela pública entonces la implicación de eso para la popularización de la educación pública es catastrófica justamente lo contrario y no me parece casual que fue no momento en que la escuela pública brasileña finalmente a escuela primaria se universalizó o casi llegó a 98% de alcance que começan a surgir estos movimientos de ataque a escuela pública no me parece casual también que es en el momento en que surge una ley como la 10.639 que obliga la cuestión de la cultura y historia afro-brasileira indígena en las escolas que empieza a aparecer que es el germen de la escuela sin partido entonces me parece que es eso en ese momento infelizmente la escuela es uno de los puntos de enlace porque el liberalismo clássico piensa que si no está incomodando el otro no tiene problema haz lo que quieras ahora ese neoliberalismo associado con el neoconservadorismo es lo que estamos viviendo que es una experiencia muy próxima del fascismo que es el Brasil es un comentario muy rápido y fiquei muy feliz de escuchar a Anaí hablando sobre esos movimientos populares crean escolas inventan formas distintas mas no abren mano da forma escola muy interesante y en el contexto de la pandemia ahora es interesante ver como todo mundo está desejando escola y valorizando la escuela y queriendo volver para la escuela entonces interesante esa reflexión y muy legal también la parte del Christian muy rápido defender fortalecer resignificar la escuela pública en perspectiva emancipatoria estoy aquí anotando y queda registrado como nuestra lucha compartida es eso muchas gracias por la oportunidad a gente continúa en los próximos encuentros hasta más bueno por qué la escuela pública estatal tiene la porosidad que la escuela privada no tiene bueno básicamente porque la escuela pública estatal forma parte de un estado que a mi criterio y desde una postura muy gramsciana es precisamente una relación social en donde lo que es en donde estamos todos digamos en distintas correlaciones de fuerzas estamos todas las clases allí discutando y en relación permanente digamos mientras que una escuela privada que también está dentro de ese estado y tiene la cuestión de la disputa de todas maneras la escuela privada tiene propietarios tiene propietarios que le ponen digamos allí la educación es mercancía allí la educación se compra y se vende y la educación tiene dueños que definen cuáles son los direccionamientos que le dan a lo curricular a lo vincular etcétera dentro de esa escuela privada entonces si hay un maestro por ejemplo o una maestra que definen porque tienen porque trabajan en otros ámbitos y vienen con ideas renovadas etcétera y las ponen en marcha es probable que los dueños de la escuela le digan no así no en la escuela pública hay otra posibilidad a pesar de todo digamos y de las normativas y de las burocracias hay como quien preguntó lo definió muy bien hay otra posibilidad de porosidad hay otra posibilidad de ósmosis hay otra posibilidad de trabajo precisamente para para los maestres para los docentes y en cuanto a los componentes no sé si está claro pero me parece que es básicamente por ahí y en cuanto a los componentes quiero decir dos cosas digamos por un lado o por una línea me parece que los componentes de una escuela pública popular son de alguna manera los que Cristian señaló desde Gadotti y desde y desde y desde Freire solo que yo lo que estoy trayendo es un proceso una dinámica en la que no hay digamos ni un estado popular digamos como la Secretaría de Educación de San Pablo con Freire digamos y San Pablo con la gobernación de Luisa Erundina ni una escuela que no tiene origen estatal sino que es digamos como hay una dinámica de la escuela pública estatal que va encontrando modos de ir transitando transformaciones de ir transitando procesos que la tornen lo más popular y democrática posible y en este sentido creo y aquí viene la otra línea que si hay algo que pone a las escuelas en estas condiciones son las rupturas que se hagan de aquello que la escuela moderna ¿no? trabajó como como sus bases ¿no? por ejemplo la graduación por ejemplo el espacio cerrado separado de lo comunitario por ejemplo esta organización disciplinaria de la que hablaba Cristian separada de la realidad y por ejemplo y aquí retomo digamos lo más freiriano de la cuestión la recuperación de los saberes populares la recuperación de las experiencias populares de origen y la posibilidad de valoración no la recuperación en términos didácticos sino la valoración real digamos de esos saberes y en este sentido creo que ahí yo creo que Freire es uno de los pedagógicos que hackea a digamos o por lo menos el único que yo creo que hackea lo que tiene una de las cuestiones específicas que tiene la escuela moderna en tanto digamos en tanto moderna en tanto colonial en tanto capitalista etcétera que es precisamente la relación de poder que establece el poder en el saber del docente y entonces allí cuando se rompe ese vínculo de poder y de saber y se valora esta posibilidad de de que efectivamente todos aprendan y todos enseñen no en condiciones de simetría sino en condiciones de asimetría de direccionalidad por parte del docente de problematización por parte del docente etcétera pero que si hay un saber que puede que es valorado que el otro tiene y que no está por lo tanto en condiciones de 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 dominación respecto al saber del docente bueno entonces allí se rompe me parece a mí una de las características más fuertes de la escuela moderna y se construye una escuela que tiene que ver con lo popular ese es un me parece a mí un legado importantísimo de Freire que hay para retomar en la escuela en la escuela pública que tiene que ver con la dialogicidad que tiene que ver con esta valoración de los saberes populares digo contesté como muy rápidamente pero me parece que allí hay parte de 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 estos elementos ¿no? siempre teniendo en cuenta planteando la cuestión no desde un contenido puro de lo que de lo que es una escuela sino de lo que de lo que son estos procesos de tornar a la escuela pública en una escuela popular que pueda garantizar desde el punto de vista más democrático posible el derecho a la educación que es un derecho universal ¿no? Y bueno también solo no voy a desarrollar muchas ideas pero al menos plantear algunas cositas ¿no? en torno a lo privado también complementar de repente otra mirada también que si se está trabajando por condiciones laborales en un espacio particular privado el objetivo es volver públicos en ese espacio privado es la lógica de que las trabajadoras recuperen ese espacio se expulsa en procesos de expropiación de recuperación del sistema de educación pública porque por ejemplo en Chile el 60% de los establecimientos escolares son privatizados ¿qué vamos a hacer en ese caso? hay que avanzar o sea si el neoliberalismo expropió nuestra escuela pública el pueblo tiene que avanzar a recuperar esa escuela y volver a hacerla pública desde ahí hay que construir pensar en esa porosidad puesto que hoy en día el discurso del neoliberalismo al menos nuestro país ¿cuál es? que primero ya no somos trabajadores sino que somos colaboradores que ya no hay despido se desvincula la gente y que por lo tanto ahora somos todos comunidad incluso en una escuela particular donde hay un patrón que vive a costa de mi trabajo y en donde esa persona por mucha comunidad que me diga que seamos me despide al final de año y después me quedo sin trabajo y sin seguridad laboral desde ahí lo privado no es un espacio en sí de que no haya que verlo que no haya que abordarlo sino que al contrario hay que disputarlo y hacerlo público el punto referiendo a la formación inicial docente experiencia educación popular hay miles de cosas que se podría establecer pero como tenemos poco tiempo lo central para mí tiene que ver con que el profesorado las trabajadoras trabajadoras de la educación universitaria deben estar militando activamente las organizaciones del pueblo sin eso o sin construir vinculaciones directas con ese tipo de organizaciones de manera permanente constante donde articulemos lo que el pueblo necesita que se trabaje en la universidad donde se construya eso me parece que no se hace educación popular porque si no son puras construcciones individuales de construcciones alternativas etcétera desde ahí es que algunos docentes que trabajamos en universidades sobre todo privadas que se yo que estamos en esta perspectiva es una centralidad la academia militante tiene una articulación orgánica con la organización de los movimientos populares sin eso no hay educación popular en la universidad tercer punto respecto a la cuestión de género también podemos enfatizar miles de cosas pero aquí lo clave lo clave está en que como lo abordamos lo abordamos a partir de nuestras las condiciones concretas de nuestra realidad de nuestro contexto y desde ahí claro pues si hay diferencias de género desigualdad de violencia todo eso hay que abordarlo pero ojo no solo el género es también la interculturalidad es también el racismo es también los procesos de hay de explotación etcétera son miles de cosas el tema que más que enfocar en un punto u otro es saber cómo leemos la realidad de nuestra comunidad educativa real y cómo la escuela a través de sus procesos educativos se hace cargo de estas realidades y no solo en un sentido abstracto de que mi pensamiento crítico puede desarrollar algo sino cómo realmente la escuela contribuye a transformar materialmente la realidad y ese es un desafío a construir y podríamos conversar en otra oportunidad y por último cómo enfocar una escuela pública popular en contextos de globalización y fuerte predominio de las redes yo no le diría redes sociales le llamaría redes virtuales y las TIC lo primero ahí insisto podemos enfatizar mucho pero a lo mejor lo central está en lo siguiente está en que primero tiene que ver con que la construcción es desde la comunidad pero esa construcción de la comunidad no se queda en lo local sino que atraviesa la multiplicidad de escalas que se trabaja es decir la realidad que vivimos en el barrio Franklin no corresponde solamente la unidad a las características propias del barrio Franklin sino a lo que se construye a nivel comunal a nivel regional a nivel país a nivel de varios varios elementos y de ahí por tanto las TIC pueden ser o no una herramienta pueden serlo no es el uso o no uso de TIC lo central es cómo desarrollamos esos procesos de aprendizaje y si el capitalismo desarrolla una globalización del capital esto lo aprendimos de compañeras ahí de movimiento de trabajadores y trabajadores de Brasil del MST que si el capitalismo desarrolla su globalización bueno los pueblos tenemos que globalizar nuestra lucha e internacionalizar la esperanza por lo tanto una escuela pública popular debiera tener un carácter internacionalista y debiera estar atenta a cómo trabajamos los procesos educativos para que no se queden solo en lo local sino que articulen la multiescalaridad de la realidad social sí chiquito estamos pasados pero quiero retomar solo lo porque si no puede ser como mal interpretado efectivamente es como dice Cristian esto es en colectivo no son experiencias individuales las que yo traigo no pueden pasar por experiencias individuales siempre son en colectivo no hay posibilidad de transformar nada si no es en colectivo solo eso bueno entonces ya para ir cerrando quiero volver a agradecer a Jonás a Nadia a Cristian bueno por estar aquí por las intervenciones que fueron no solo pertinentes sino valiosas y también me animo a decir entusiasmadoras y bueno agradecer a todas y todos por la presencia y la escucha y recordarle finalmente que el próximo miércoles a las 16.30 hora argentina continúa este ciclo virtual en una sesión que va a estar dedicada a Paulo Freire y el pensamiento crítico latinoamericano van a participar María Rosa Goldar Danilo Streck y va a moderar Fabián Cavaluz son todos miembros también del GT de Claxo de Educación Popular y Pedagogía Crítica muchas gracias y linda tarde un abrazo grande hasta la victoria siempre nos vemos